Leonardo Silva Revisorio 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 Cuando cometemos errores, quisiéramos no dejar huella, desaparecer las evidencias como por arte de magia, o borrar lo que pasó. Sin embargo, en nuestras manos está la historia de nuestras vidas. Ellas, al igual que nuestros pies, que marcan nuestros buenos o nuestros malos pasos, y nuestra boca, que calla o expresa lo que llevamos dentro, son las portadoras de lo que comienza en nuestro interior. Primero, como una idea o un pensamiento, que se convierte en una emoción, en una sensación, y que finalmente se materializa en una acción. Las manos son las autoras materiales de las decisiones y las elecciones que tomamos en nuestra vida. Desde que nacemos, nos aferramos a la vida con nuestras manos, y así demostramos nuestra verdadera naturaleza, la esencia real de la que estamos hechos, del amor. El amor puro y tierno. El amor inocente y feliz. Con las manos podemos demostrar lo más noble de la naturaleza humana, como apoyar. También podemos compartir, construir, sostener. Con las manos podemos sanar, podemos crear, pero también podemos destruir, lastimar, hacer daño, generar dolor. Y cuando generamos dolor en el otro, hemos cometido un error. Yo descubrí que mis manos son mágicas cuando inició este proceso. El 28 de mayo del 2009. En ese momento, lo primero fue la vergüenza. La vergüenza de sentirme señalada, acusada, imputada y condenada. La sorpresa, la sorpresa de pensar que no iba a poder con una condena física de siete años y medio. El llanto, el miedo, la incertidumbre, la rabia, el querer señalar a muchas personas que yo pensaba que eran las responsables de mi situación. Y luego, la privación de la libertad, el símbolo máximo de que esas manos tienen que ser inmovilizadas para que no vuelvan a hacer lo que hicieron o para que paguen por lo que hicieron. Esta era yo, hace seis años, esposada, atemorizada, atribulada, llena de incertidumbre en mi mente y en mi corazón. Y llegó el momento de cruzar esa puerta azul, ese portón que da ingreso a la reclusión de mujeres de Bogotá, a la cárcel del Buen Pastor, donde uno en la vida se imagina que la va a atravesar, ni siquiera para venir a visitar a un familiar o a un amigo. Y luego, ¿qué fue lo primero que hice? Darme la bendición y pedirle a Dios que me diera la fuerza para poder atravesar esa experiencia que me había tocado vivir. Y luego, llega el momento de la reseña, las huellas de cadactilares de cada uno de mis diez dedos. Después, Adriana mire de frente, Adriana mire a la derecha, Adriana mire a la izquierda. Un momento interminable en el calabozo, esperando a qué patio me van a asignar. Y la expectativa por saber con quién me voy a encontrar, cómo será ese mundo allá adentro. Lo primero, una mano amiga. Esa mano que todas encontramos. Esa mano que nos da su apoyo, su generosidad, su solidaridad, su amistad incondicional. Y sobre todo, esa mano que nos enseña los códigos para saber convivir y para saber comportarnos en un sitio tan inhóspito como este. Luego viene un proceso de lazos fuertes, de establecer vínculos sinceros, profundos y fuertes con esas manos, que muchas veces se vuelven irrompibles. Porque no importa ni de dónde vienes, ni quién eras, ni qué tenías, ni qué hiciste, ni qué dejaste de hacer, ni qué pasó, ni cuál fue tu error. Después viene un momento de interiorización. Un momento de retiro forzado, literalmente forzado. Un momento de silencio. Donde surgen las famosas preguntas. ¿Yo por qué estoy acá? ¿Yo para qué estoy acá? Y en ese proceso y en esa fase de recogimiento, de retiro, de silencio y de reflexión, aparece mágicamente la reconciliación. Primero con uno mismo y después hacia los demás. Y asimismo las ventanas que abren las posibilidades para empezar a poner la casa en orden. Y donde uno descubre talentos, dones y recursos que uno en su vida se imaginó que tenía en su interior. En el caso mío, empecé trabajando en el periódico Desde Adentro, que hicimos con un equipo de internos de la cárcel La Modelo. Y ahí fui la directora con otro grupo de internas de diferentes patios. Hicimos una selección y desde ahí contábamos nuestras vivencias, nuestras necesidades, nuestra forma de ver la vida, privadas de la libertad, pero con esos sueños de seguir adelante. También desde el expendio, cuando llegaban las cajas con los productos de aseo y comestibles, pedía que me las regalaran. Y me podían traer también revistas, pegantes, tijeras. Entonces iba recortando y empecé a hacer cajas en collage. Y no se imaginan la liberación a través de esos espacios como un hobby, algo creativo, que me liberaba el alma. Esas cajas en collage se las vendía a mis compañeras, a las visitas, a mis amigos. Y ahí empecé a generar una forma de decir con mis manos, puedo buscar posibilidades para salir adelante. También aprendí a tejer. Y como en la leyenda de Penélope, tejía y tejía y tejía, no desbarataba, pero sí pensando en esa posibilidad de que la paciencia y la esperanza lo valen todo. Además escribí nueve cuadernos en reclusión, como una forma de hacer la catarsis de todo este proceso. Y finalmente logré poder llegar a mi casa en prisión domiciliaria. Estuve acá en el Buen Pastor unos nueve meses y ya llevo en prisión domiciliaria un poco más de cinco años. Y cuando llego a la casa domiciliaria, digo, bueno, ¿qué puedo hacer con mis manos? Entonces, gracias a Ángeles, que también han estado afuera y que me han dado su apoyo en todo momento, empecé a cuidar bebés. Cambiaba pañales, les daba de comer, les jugaba, les pintaba. Y después me di cuenta que tenía capacidades para cocinar. Entonces empecé a hacer comida por encargo. Entonces picaba, revolvía, batía, amasaba y con eso también tenía una forma de sustento. Después logré que la oficina de fomento de la cárcel me permitiera trabajar desde la casa haciendo unas manillitas en macramé. Y hacía nudos y nudos y nudos y con eso lograba tiempo de redención de mi condena. De esos siete años y medio se pueden ir redimiendo con ese tipo de trabajos. Y finalmente, mirando mis manos, un día surgió una oportunidad de convertirme en escritora fantasma. Escribir contenidos y textos para otras personas sin que se supiera que yo soy la autora intelectual detrás de esas ideas. Y ese ha sido mi sustento desde hace cinco años en estas manos que ustedes ven. Estas manos que yo las miro y les doy las gracias. Estas manos que me han permitido volver a empezar sin miedo, sin rabia y sin dolor. Estas manos que ustedes ven torcidas, pero que desde adentro demuestran la fuerza y la convicción de un camino que logró enderezar su rumbo. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo lo logro? ¿Cómo lo puedo hacer? Pues yo les digo, lo primero, abran sus manos. Suelten, no se aferren al pasado, no se apeguen. Y acepten y entiendan que estas enseñanzas son el origen de grandes oportunidades en sus vidas. Si ya nos tocó vivirlo, a sacar lo mejor de esto, porque así es como uno pone la casa en orden y la puede abrir de par en par. Se dice que por las manos uno puede saber cómo ha sido la historia y la vida de las personas, la vida que les ha tocado vivir. Pueden ser manos estilizadas, pueden ser manos arrugadas, curtidas, trajinadas, artríticas. O pueden ser manos sofisticadas y privilegiadas. Lo importante es qué haces con tus manos, cómo tejes nuevamente tu proyecto de vida, cómo te reinventas, cómo renegocias con tu vida. Con esas manos uno se puede preguntar nuevamente. Están actuando desde el amor, están generando bienestar y armonía, están trabajando, no importa en lo que sea, con convicción, con pasión, con inspiración. Y sobre todo, están haciendo un trabajo digno, honesto y honrado. Y sobre todo, pues yo me aplaudo hoy, me aplaudo con estas manos, porque lo logré, porque logré entender, logré entender que un error que me marcó para siempre fue la puerta de entrada para una gran oportunidad que hoy le da pleno sentido a mi existencia. Hoy, hoy 23 de junio, es un día histórico para mí, porque no estoy en libertad, ni yo la decido, la decide una juez. Pero estoy en la fase inicial, podría decir que en la etapa final, en la recta final, en el conteo regresivo, esperando que ese tiempo físico y ese tiempo de redención den un cómputo que sume los 90 meses de prisión que me fueron impuestos. Estoy a esa espera, pero desde hoy ya puedo celebrar, por el solo hecho de estar acá parada, por tener el valor de transmitirle a todos ustedes, a todas las internas por las cuales estoy acá, a personas que no conozco, a la sociedad civil y al mundo entero, que es posible volver a empezar, alineando la mente, el corazón y las manos. Gracias. 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 Gracias.